El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del próximo semestre más de 169.000 vehículos del año 2006 y posteriores que recibieron el holograma 1 en el proceso de verificación podrían recibir el holograma 0, que permite circular diariamente. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, aseguró que están corrigiendo los abusos de la administración anterior. En la administración pasada a muchos vehículos bastante recientes les dieron la Calcomania 1. Estamos corrigiendo los abusos que se cometieron en la administración anterior en distintos temas, declaró. Precisó que en el segundo semestre de 2018 fueron otorgados a estos vehículos 114.900 hologramas tipo 1 y 85.800 fueron rechazados. Esta modificación se da, dijo, debido a que anteriormente se aplicaban dos criterios de revisión, el sistema de diagnóstico a bordo, OBD, y emisiones vehiculares, procedimiento que no está establecido en la norma oficial mexicana. Esa norma es federal, se modificó en 2017 y establece que si tú vas a verificar y tu vehículo pasa con el escaneo de sistema a bordo te dan tu Calcomania 0, si pasa tu vehículo está dentro de la norma, explicó. La mandataria local afirmó que revisarán con especialistas la norma federal para hacer las modificaciones necesarias al sistema de verificación. Además, a partir del próximo lunes se modificará el cobro de los intentos fallidos de verificación. Actualmente si el vehículo no pasa el primero tiene que pagar el segundo. Con los cambios deberá cubrir el primer y tercer intento. Tento.